Cuando trabajes con listas en Python, te vas a encontrar con patrones de diseño con listas, muy a menudo. Y a continuación vamos a ver algunos. Primero veremos la diferencia entre el método de listas reverse y list slicing. En Python, tanto el método reverse como el list slicing pueden utilizarse para invertir listas, pero funcionan de manera diferente en varios aspectos. Recordarás que reverse es un método incorporado que invierte una lista en su lugar. Esto significa que modifica directamente la lista original sin crear una nueva lista. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear una nueva lista con una variable que se va a llamar lista. Y le voy a asignar una lista de números enteros del 1 al 5. En la siguiente línea voy a invocar el método reverse. Escribo el nombre de la variable que contiene la lista, en este caso se llama lista. Presiono punto y escribo el nombre del método que en este caso sería reverse. Abro y cierro paréntesis. Esta línea va a invertir el orden de la lista. Voy a hacer una invocación a la función print. Y abro y cierro paréntesis. Y voy a pasar como argumento la variable que contiene la lista. En este caso se llama lista. Si yo corro este programa, te vas a dar cuenta que la lista sí se imprime, pero en orden inverso. Esto quiere decir que el método reverse va a tomar la lista y la va a modificar. No va a crear una nueva lista. Por eso cuando la imprimo con la función print, aparece ya modificada. Este método es eficiente en términos de memoria, ya que no crea una copia de la lista. El detalle es que modifica la lista original, lo que puede no ser deseable si necesitas mantener la lista original intacta. Ahora, podemos invertir una lista utilizando list slicing. A esto se le llama list slicing con paso negativo. Voy a comentar la línea 8 y la 9 para que podamos trabajar con la lista original. Ahora voy a crear una nueva lista. Voy a crear una nueva variable con un nuevo nombre y se va a llamar newLista. Y esta variable va a contener el list slicing de la lista original con paso negativo. Para hacer esto, escribo el nombre de la lista original. En este caso se llama lista. Y entre corchetes, tengo que definir con dos puntos el inicio y el fin de la lista. Como yo quiero abarcar toda la lista, puedo omitir estos dos valores al lado de los dos puntos. Y esto le dice a Python que quiero seleccionar todos los elementos de inicio a fin de la lista. Agrego dos puntos y aquí voy a definir el paso opcional. En este caso va a ser menos uno. Menos uno significa que va a empezar a recorrer esta lista, pero en vez de avanzar hacia la derecha, lo va a hacer hacia la izquierda. Empezando por el final. Dando como resultado que se devuelve una nueva lista con los elementos en orden inverso sin modificar la lista original. Para verificar esto, voy a hacer una llamada a la función print. Abro y cierro paréntesis y voy a pasar como argumento el nombre de la nueva lista. En este caso, new-lista. Si yo corro este programa, puedes ver que aparentemente el resultado es exactamente el mismo. El resultado es el mismo, pero no la forma en la que se consigue ese resultado. ¿A qué me refiero con esto? Esto es útil si necesitas una copia invertida sin afectar la lista original. Lo malo es que requieres más memoria RAM, ya que se crea una nueva lista en lugar de modificar la existente. Lo cual en este caso no es un problema, porque los valores son muy pequeños y son muy pocos. Pero en un contexto donde los datos son mucho más grandes, pues ahí se importa. Para hacer esto un poquito más obvio, vamos a habilitar la línea 8 y 9. Para diferenciar los mensajes de las funciones print, vamos a agregar una cadena formateada. En la línea 9 escribimos la letra F y abrimos y cerramos con dobles comillas. Voy a quitar de aquí la palabra lista, con control X para cortarla. Y adentro voy a pegar la palabra lista. Voy a hacer dos puntos, un espacio, y con estos brackets curvos, voy a escribir dentro de esos brackets curvos el nombre de la variable que sería lista. Con esto yo ya sé que este mensaje le corresponde a la lista original. Bajamos a la línea 12 y repetimos lo mismo para newLista. Quitamos de aquí el nombre newLista, empiezo mi cadena formateada con la letra F minúscula, abro y cierro con dobles comillas, pego el nombre de la variable, pongo dos puntos y un espacio, y abro y cierro brackets curvos, y pongo aquí el nombre de la nueva lista. Si yo corro a este programa, aquí podemos ver que la lista original es 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llega a la línea 8, que es esta de aquí, eso va a invertir la lista original. Por lo tanto cuando se llegue a la función print, vas a ver que la lista original se invierte 5, 4, 3, 2 y 1. Y estoy mandando imprimir la variable lista que contiene la lista original. Ahora, lo que está pasando en la línea 11 es muy diferente a Reverse. Reverse no va a crear una lista nueva, pero este ListSlicing en la línea 11 sí lo va a hacer. Por eso estoy creando una nueva variable llamada newLista. Si no hago eso, se va a crear la nueva lista, pero no va a tener a dónde aterrizar. Por lo tanto la variable newLista se crea para guardar ahí la copia de la lista original, pero ya invertida. En este caso, como lista ya está invertida debido al método Reverse de la línea 8, cuando yo corro la línea 11, se va a invertir esa lista ya invertida, por lo tanto se va a recuperar una nueva lista con el orden correcto, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso, aquí la diferencia importante es que Reverse cambia el orden de la lista en el sitio. Lo que quiere decir que no se crea ninguna lista nueva, la lista original se modifica. En el caso de ListSlicing, ListSlicing no va a modificar la lista original, la variable lista va a quedar igual.